Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien con el favor de Dios. Aquí estamos en un nuevo episodio de Desde el Carisma. Y ahora tenemos la gracia de contar con Yvonne O'Neill, que además fue niña NET. Ella sí ha recorrido todo el paso del Reino Cristin. NET, es decir, Reino, colaboradora, y ahora también trabaja en la Oficina de Apostolado, Territorial de Apostolado, como encargada de formación. Gracias, Campi. Un gusto estar aquí. Ahí nos toca de vez en cuando la sana carrilla. Y la idea de ahora es ver cómo estamos ayudando desde las secciones a los matrimonios jóvenes, que tienen otros retos. En muchas de nuestras secciones tenemos como ese gran gap entre muchas personas que llevan mucho tiempo en el Reino Cristi, las secciones de adultos, y luego muchos jóvenes que se quedan en la sección de jóvenes y a veces les cuesta pasar a las secciones de adultos. Y esa transición, cuando los primeros se van casando y los primeros van teniendo hijos, de cómo vivo ahora este estilo de vida. A lo mejor ya no tienen el tiempo que tenían en la preparatoria ni en la universidad. Ya no pueden, no sé, vivir muchos de los apostolados que ordinariamente vivían o las iniciativas. El trabajo es muy demandante. Cuando llegan los hijos, pues cambian muchas cosas en el entorno familiar, en ese núcleo familiar. Cómo poder vivir este estilo de vida y cómo podemos favorecer como secciones a que ellos vivan su vocación y misión en esta etapa de su vida. Entonces ese es más o menos el reto que vamos a platicar el día de hoy. Me encanta el tema porque es el tema, creo yo, al menos porque estoy en ese tema, que se está reflexionando y viendo en el Reino Cristi cómo afrontar, ¿no? Tanto los jóvenes lo piden, los adultos que dicen nuestras secciones están vacías, cómo le hacemos. Entonces, pues bueno, a ver en qué podemos ayudar. Y la transición, tú ya pasaste a la sección de adultos. La transición, sí, en teoría sí. Es que antes les costaba pasar de la sección de señoritas a de señoras, ¿no? Porque sonaba fuerte. Pero bueno, ya, secciones de adultos suena mejor. De adultos suena mejor. Ahí, el... Bueno, tú estuviste en ETH, es decir, Reino, colaboradora. No sé, como qué es lo que a ti, digo, una o dos experiencias, no sé, que te haya marcado más de vivir el ESID o el Reino Cristi, cuando ya estabas en Reino, como estilo de vida y vivir tu misión, tu vocación y tu misión, como laico comprometido. Como que luego hay momentos cuando entras a NET o ESID, o a veces incluso en Reino, en prepa, como que entras por inercia, van los amigos, estabas en un colegio nuestro, etcétera. Pero hay un momento donde dices esto es mío, es mi camino, es el camino al que Jesús me invita a mí, a vivir mi vida cristiana, mi vocación al amor. No sé, una o dos experiencias que te hayan marcado o con lo que hayas resonado especialmente. Me acuerdo mucho el día, bueno, estaba yo en ESID, y el día que me dijeron, ya te puedes incorporar a Reino, ¿no? Por edad ya puedes. Y para mí fue, no sé, me marcó, yo quiero ser Reino Cristi, ¿no? Entonces para mí, para mí mi incorporación fue como un gran momento decir, yo quiero esto, y para toda la vida, ¿no? En ese momento, pues en prepa, ¿no? Apenas me marcaron mucho las misiones, ahí decidí irme de colaboradora, y otro gran momento que me marcó, pues fue el año de colaboradora. Todo el mundo lo dice, te cambia la vida, pues sí, porque es el año donde dices que sí, para seguir, ¿no? Después te enfrentas a regresar o ir a la universidad con muchas distracciones y, ¿no? Por ahí te desvías a veces, vas, vienes, pero creo que te marca esa relación que tuviste el año de cola porque estás totalmente entregada a Dios y Dios, ¿cómo qué decís? Es especial. Y ahí dije, pues quiero seguir por aquí. Y cada semestre en la universidad, así como los universitarios lo viven por semestres, ¿no? Cada inicio de semestre yo iba a la capilla de la náhuatl y le decía, pues muéstrame este semestre, no mucho más, este semestre dónde me quieres, en qué apostolado, en qué misión, ¿no? Y así me fui yendo por semestres hasta que me gradué, me casé y así, pero ha sido ese como fidelidad de preguntarle a Dios en este momento dónde me quieres. Pues qué bonito que siempre le has dado como la, no sé, como la primacía, la gracia, o sea, como la iniciativa a Dios, ¿no? Así Dios nos amó primero y también Dios nos va indicando el camino, ¿no? Y ahora, ¿dónde? Y ahora, ¿dónde? Y vivirlo juntos, ¿no? Bueno, y ahora en tu matrimonio también, ¿no? Claro, me hago la misma pregunta. Ahora, como mamá, que tengo poco tiempo con dos hijos, que acaba de nacer uno, ¿ahora dónde me quieres? ¿Desde el trabajo, el apostolado, puedo o no, o sí, o voy a encuentro, voy a retiro, o me quedo con mis hijos? O sea, es ese constante discernimiento de la voluntad de Dios. Sí, ella, digo, está casada con Quique, pero tienen dos hijos, uno ya está por cumplir tres años. Sí, Santiago va a cumplir tres años en noviembre y Rodríguez acaba de cumplir cuatro meses. Sí, y entonces, como los retos que ahora tienes como esposa y como madre, no sé, porque estás en otro, o sea, como en la universidad que discernías este semestre, por ejemplo, y el que sigue, y el que sigue, pero el tiempo con el que contabas era diferente, ahora tienes un trabajo, ciertamente es en el Renum Christi, pero también las, no sé, las responsabilidades. Sí, totalmente, cada cambio de etapa trae sus retos, ¿no? Como profesionista te enfrentas a que también ya no tenías el mismo tiempo que de universidad, y dices, ahora como trabajo y hago apostolado, vivo mi vida de reino. Y es un reto y un ajuste y es difícil. Y luego, cuando te cases, pues todavía más, ¿no? Porque tienes que dedicarle también tiempo, pues, al esposo, a la familia. Los fines de semana ya no puedes disponer de ti, bueno, me voy de retiro, ahora me voy de retiro, ahora me doy misiones, pues no. Ya en automático ahora eres familia misionera, ¿no? Y cuando tienes hijos, pues mucho más. O sea, sí, es un reto, incluso los primeros meses de nacido, que ni siquiera misa dominical puedes ir, ¿no? Atender al bebé cada dos horas. Entonces, para mí, el mayor reto es aprender a ir a mi misión como bautizada, y decir, mi misión principal es, pues, transformar todo para Dios, ¿no? Y empezar por mi familia y construir una iglesia doméstica en mi casa. Es decir, ahorita que estoy con el bebé, ¿no? Alimentándolo, cambiando el pañal, ¿qué me toca? Pues no es irme y me casé a ser apostolado, es estar ahí y hacerlo con amor y transformarlo todo, ¿no? Ofreciéndolo para Dios. Entonces, el principal reto es aceptar eso, decir, no, no puedo hacer lo que hacía antes, pero ahorita Dios, ¿qué me está pidiendo? Y mi vida, por ejemplo, de oración se ha transformado porque Dios me ha revelado o me ha hecho participe de su amor paternal, ¿no? De amor como madre, como padre. Sí, ha sido para mí un descubrimiento impresionante al ser mamá. Entonces, bueno, más que poder, no he podido ir un retiro de fin de semana desde que me casé, pero, pero me ha transformado, ¿no? Me ha ayudado, mi vida espiritual ha crecido a través de la atención a mis hijos, por ejemplo. Una vida interior diferente. Sí, es como encontrarte con un Dios que se nos sigue revelando y que nos sigue revelando ahora desde la fecundidad. Claro. Como madre, o sea, como cuántos rasgos se viven de manera diferente y son simplemente, no es que sean mejores o peores, son diferentes a los que vivías en otro momento. En el ESIT, por ejemplo, cuando uno descubre la amistad con Jesús, con Cristo y que lo marca infinitamente, cuántos adolescentes, desde ahí empieza como su amistad con Cristo y una relación nueva con, ya no con el Dios de mis papás, sino con el Dios que es mi amigo, que es cercano. Y ahora también te permite experimentar esa fecundidad de su amor, ¿no? Sí, sí, ha sido muy bonito. Oye, y tú que conoces varias secciones, porque pues trabajas además en la Oficina Territorial de Apostolado. Bueno, una es como, como, como matrimonio joven, como señora joven, digamos, que te toca ver qué recibes, ahorita vemos eso, pero también que, ¿cómo ves que estemos respondiendo como Renun Christi, ayudando a los matrimonios jóvenes, ahora como la institución, cómo estamos ayudando a los matrimonios jóvenes a vivir este periodo de su vida? Tiene otros retos, tú lo decías, ya no puedo, no he podido irme a ningún retiro de fin de semana, desde que te casaste. Totalmente. Entonces dices, o ya no tienes los mismos apostolados que antes, evidentemente. Entonces, las, no sé, como la oferta, el tipo de formación, de acompañamiento, de medios que estamos ofreciendo, no sé, de lo que yo alcanzo a ver es que no hemos encontrado a lo mejor todavía como la forma más adecuada y hay varios intentos. Entonces, no sé, como qué intentos positivos ves que han sido atinados y que sí están ayudando en diferentes secciones. Digo, en la tuya misma o en otras, ¿no? Sí. Pues mira, sí es un tema que hay mucha inquietud en muchas secciones, ¿no? Porque lo hemos visto y a nivel general también, porque tuvimos reuniones a nivel con diferentes territorios para platicar sobre este tema, qué se está haciendo. Y algo bueno es primero hablar de este tema y ver que hay que entrarle, ¿no? Conocer la realidad también. Se han hecho algunas, no sé, platicar con matrimonios o encuestas. O sea, primero conocer la realidad, que creo que más o menos ya la tenemos detectada. Que hay un cambio generacional muy grande de las secciones de adultos, de señoras, señores, que están envejecidas, por así decirlo, ¿no? Y esta nueva generación profesionista. En otro momento de su vida. En otro momento de mayor experiencia y madurez. Y que son santas señoras y señores fieles que llevan muchos años, ¿no? Y que no han pasado nuevas generaciones. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo? Primero tratar de conocer la realidad. Que todavía falta un poco, ¿no? Pero algo que que ha ayudado son los grupos, mucho los grupos de matrimonios, ¿no? De amigos que se conocen, que se han ido casando, somos de reino. Y bueno, vamos a hacer un grupo de matrimonios y se acompañan por un padre, por una consagrada. Tienen, pueden, algunos han implementado los programas de familia unida, ¿no? Hay un programa muy bueno de recién casados. Son doce sesiones, ponen el video, platican, dialogan, ¿no? Resuelven o afrontan los principales retos del matrimonio en los primeros años. Por ejemplo, en Aguascalientes están haciendo muchos prematrimoniales y de ahí los están acompañando también. No nada más todavía el prematrimonial de familia unida, sino que después te invito a seguir formándote y a crear un equipo de reino. Entonces, están reuniendo, tienen un tema, una exposición y después por equipos de matrimonios, que eso ayuda mucho, tener un encuentro con Cristo, ¿no? Por ejemplo. Los recién casados buscan mucho cómo formarse con su pareja. No todos pueden ir a un encuentro de puras mujeres y de puros hombres y luego el de pareja, ¿no? O hay quienes sí, las que pues sí luchan ese, que lo han tenido toda la vida y ven que les hace mucho bien y lo luchan. ¿Qué se está haciendo también? Pues renovaciones matrimoniales. También están las de Familia Unida u otros en diferentes secciones. Renovaciones para los primeros 10 años, por ejemplo, poner como etapas y atender esas principales etapas. También ofrecer consultoría. Siempre es bueno, creo yo, que la familia, que el matrimonio tenga como un referente, ¿no? Te hablan de lo bello que es el matrimonio, la boda y así, pero ¿y después? ¿Qué pasa, no? Y no es como en las películas, fueron felices para siempre, pues te enfrentas a que hay muchos retos, ¿no? Te acabas de conocer como pareja, como persona. Y sí es bueno que los matrimonios tengan como referentes a alguien, ya sea el padre que los casó, alguna consagrada o alguna otra pareja, ¿no? Por ejemplo, mi director espiritual me ofreció, bueno, tengo esa pareja de reino, ¿por qué no vas y platicas con ellos, no? Entonces eso también es algo bueno de parejas bien formadas de reino que ya han atravesado, pues, varias cosas en su vida, con su propio testimonio y experiencia pueden ayudar a los más jóvenes. Oye, y el... O sea, una cosa que me queda muy importante es como la flexibilidad, ¿no? Las necesidades son diferentes. Ahorita hablabas, hay lugares donde los matrimonios, donde los encuentros de matrimonios han sido muy positivos, ¿no? Hay otros a los que les sigue ayudando un encuentro de solo hombres o solo mujeres, porque también es un espacio donde ellos pueden compartir como sus dudas como hombres y con mujeres con otros que están en su misma condición, ¿no? Hay unos que incluso a veces de repente tienen sus secciones como de hombres o mujeres y de vez en cuando se reúnen también, o sea, se reúnen como matrimonios a algún medio en conjunto, ¿no? Se invitan a su esposo o esposa, etcétera, ¿no? Lo que sí veía muy valioso eran los momentos de encuentro. O sea, de hecho, con un sacerdote que trabaja mucho con matrimonios me decía, lo primero que recomiendo cuando una pareja está en crisis es que platique con otro matrimonio. Porque te das cuenta que las dificultades no es que sean tan diferentes en muchas ocasiones y que todos pasan por dificultades. A veces incluso la, no sé, todo el tema de las redes hacen ver como si las vidas de todos fueran así casi perfectas, ¿no? Y siempre subes la foto con el hijo y toda la familia junto y todos sonriendo y así. Y dices, pues parece que no tienen problemas. Y no, todos tienen sus dificultades. El punto es cómo ayudarse como comunidad entre matrimonios a vivir los nuevos retos para los que muchas veces, pues no es que estés totalmente preparado. Estás a veces suficientemente preparado, pero nos ayudamos como comunidad, ¿no? Claro. Y sobre todo tener una comunidad, o sea, de matrimonios que piensen como tú, pues es muy valioso porque tengo otros amigos de matrimonios también muy buenos y pero que no conocen la fe o no, ¿no? No están dentro del reino, no han conocido. Y claro, no, a lo mejor no responden o resuelven los problemas de la misma manera que tú o no puedes expresar, no sé, hay muchos temas, pues sí, desde cómo llevar las finanzas, desde cómo llevar los roles familiares, la sexualidad, o sea, muchos temas que a lo mejor el mundo pues no responde o te va a decir otra cosa. Pero es muy padre poder tener matrimonios que crean como tú y juntos perseverar y podernos, ¿no? Aconsejar o simplemente con el testimonio también, pues hay otro. Sí. Y luego el otro tema que resaltaba, porque claro, tú estás en una sección y en una ciudad donde hay varias personas consagradas, ¿no? Y siempre pues hablabas de director espiritual o algún referente consagrado para este tipo de encuentros. ¿Cómo has visto en las secciones donde en muchas ciudades no tenemos personas consagradas de fijo o de lleno o son muy insuficientes? O sea, son pocas para acompañar a un gran número de matrimonios. Pero el gran papel que también tienen los laicos, muchos con más camino recorrido, o sea, cuántas personas. Ahorita lo decía, ¿no? O sea, hay muchas personas del reino que dice como de que llevan ya mucho tiempo, pero tienen un gran camino recorrido, mucha experiencia y sabiduría para acompañar también a otros matrimonios. Entonces, como que la gran labor de estas secciones más maduras en acompañar, formar a las nuevas generaciones de matrimonios y ayudarles a formar lo que tú decías como una iglesia doméstica, una comunidad, encontrarse entre ellos, cómo superar las dificultades en el amor. Pero bueno, no sé cómo has visto tú como la inserción de matrimonios con más años recorridos con los nuevos matrimonios o qué retos encontramos en eso. Sí, pues mira, justo ayer platicábamos, tuvimos una reunión. La directora de sección de jóvenes, el director de sección de señoras y las asistentes, ¿no? Bueno, de adultos. Y ahí estaba yo también. Y hay varios retos para que se dé esto. El primero es que normalmente las señoras van al reino y tienen sus actividades en las mañanas, ¿no? Y las jóvenes, la gran mayoría trabajamos, entonces no puedes ir en las mañanas, sino que vas en las noches. O, por ejemplo, tuvimos nuestro retiro de mes en domingo y las señoras estaban infartadas. ¿Cómo que en domingo, no? Es el día familiar o el día descansado. Pues es el día que podemos. Entonces estaban impactadas de que hubiera tenido tanta respuesta y que incluso casadas y con hijos nos fuimos. Y pues sí, es cuando les puedes dejar los bebés al esposo y fuimos a nuestro retiro. Entonces, primero es entender que hay un cambio generacional grande y que ni siquiera en horarios coincidimos. Entonces, de natural, no nos vemos. Entonces, es difícil que las grandes conozcan a las jóvenes y no nos ven. No nos han puesto ni cara o no hay esa plática ni convivencia en actividades de vida ordinaria. Entonces, el primer reto es conocernos y provocar esos encuentros. Por ejemplo, ayer hablábamos, ¿por qué no invitamos a unas señoras de reino que vengan a nuestro encuentro con Cristo y tener un encuentro mixto entre generaciones y queremos aprovechar la fase local y estas fichas temáticas de discernimiento para mezclarnos? ¿O por qué no le invitamos a unas señoras a que nos predique los retiros de mes en nuestros horarios? ¿No? Que podemos o en las noches o el fin de semana. Y también hablamos de señoras que estén preparadas para que nos den diálogo. Dijimos, igual y no llamarle dirección espiritual, que a lo mejor es más imponente y se necesita más preparación, pero sí un cierto acompañamiento, ¿no? Humano, espiritual, de señora de reino formada, con experiencia, con este, pues sí, un camino recorrido, con luchas y todo, que acompañe una nueva y dijimos, vamos a intentarlo, ¿no? Estamos, estamos, literal apenas salió ayer la idea, vamos a probarlo, pero eso sería como lo primero, conocernos, el acompañamiento individual, tanto a la esposa como al esposo, que también haya unos referentes que, como ya hablamos, de matrimonios en pareja y el acompañamiento en comunidad también, que ya lo, que ya lo comentamos. Oye, ¿y cómo involucrar? Digo, en el caso tuyo, pues que que si está, o sea, si ha participado más, a lo mejor más actividades y todo, pero ¿cómo involucrar cuando el esposo o la esposa a lo mejor no está? Porque para mí sí ha sido significativo como muchos han terminado involucrándose cuando se crea esta comunidad de matrimonios jóvenes, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor, no voy porque en un primer momento quien no estuvo, pues, en las secciones de jóvenes, en apóstolos, no, no, no lo vio como su estilo de vida, pero cuando la esposa, la esposa está, y este empieza a ser nuestro grupo de amigos, como que es muy fácil luego sumarte a alguna actividad y empezar a conocer y luego discernir si es el camino por el cual Dios les invita, pero como que, como que se bajan las resistencias y las defensas que a veces puede haber y como que se abren a otra, a otra posibilidad, ¿no? Sí, que también, también es un gran tema, ¿no? Cuando el esposo o la esposa no está involucrado y, pero creo que se tiene que dar también de manera muy natural y ver por la parte humana también, ¿no? Nosotros tenemos, yo tengo un equipo de recién casadas, todas en algún momento estuvimos en un equipo de reino o del ESID y los esposos no es que tengan su equipo o no es que todos sean amigos. Entonces, si los invitamos, vénganse todos a, así súper incómodos, no se conocen algo, pues dijimos, mejor primero vámonos a cenar o vamos a un departamento, o sea, que se conozcan, provocar como encuentros más humanos primero, ¿no? No los vamos a juntar y que tengan un encuentro con Cristo, si no se conocen o sí. O el apostolado puede ayudar mucho, ¿no? Si vamos un día de misiones o, ¿no? Creo que el apostolado jala mucho a las, pues en general a todos, ¿no? Tuvimos también, por ejemplo, una plática de formación por Zoom, pero al menos ahí ya viste la cara de los otros esposos y ven que no eres el único, ¿no? Que había más, y platicamos una plática de formación sobre cómo amar mejor, o, ¿no? Pues sí, poco a poco, pero desde la integración, la formación, el apostolado, ayuda. Sí, yo lo que he visto que a veces ha ayudado a algunos de los que conozco es el tema de poder juntarse a cenar y como que es un espacio entre ellos, cuatro o cinco parejas, y en la cena, a veces, cuando ya empezar a tocar algún tema, algún tema que a todos les toca, la llegada de los hijos, cómo vivir estos primeros meses que cambia la dinámica familiar, ¿no? Y que, aunque hay gente súper formada o no formada, nadie sabe con exactitud cómo enfrentarlo, porque cada quien le toca ir encontrando esa respuesta. Entonces, como temas comunes que tienen un tinte, o sea, que tocan una necesidad muy actual, como a flor de piel, y que pueden vivirla, ¿no? Y ahora tú como, digamos, no desde la institución, sino ahora como matrimonio joven, como qué desafíos ves, o más bien, como qué necesidades tienes o qué te gustaría que las secciones de adultos, en este caso, que ahí estás, algunas todavía están en jóvenes, de hecho, pero bueno, pero que las secciones te ayudaran a vivir a ti este periodo, como tu vocación y tu misión en este periodo, qué medios, no sé, qué actitudes, ahorita tú lo hablabas, creo que el tema de la comunidad es muy significativo, el tema de la posibilidad de tener referentes, habrá quien los aproveche y quien no tanto, pero la posibilidad de tener referentes para un diálogo, para echar una plática, como decir, oye, ¿tú cómo viviste eso? A lo mejor hay cosas que son diferente momento histórico, pero hay cosas que son comunes, no sé, pero bueno, algún otro medio que, por ejemplo, la flexibilidad de horarios, eso sí, creo que es importante decir, no vamos a coincidir en horarios, y tiene que haber un esfuerzo para conocernos, porque si no es difícil construir una comunidad, entonces, por ejemplo, de las secciones esperaría como esa flexibilidad, esa cercanía, la posibilidad de referentes, crear una comunidad, pero bueno, no sé, algún otro medio. Sí, ya dijiste varios, y un medio, creo que debería haber una persona encargada, llámese asistente, directora de sección, responsable de grupo, encargada de estos grupos de matrimonios, principalmente con los responsables, responsables, ¿no? Pero que haya ese diálogo, esa cercanía, esa acogida, decir, a ver, ¿quiénes son? ¿Cuándo se están juntando? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? Ese diálogo constante de acompañamiento que siempre se ha dado en el Reino Uncristi de responsable a los miembros del equipo, de responsable del grupo al responsable del equipo, ¿no? El director de sección a sus formadores, que hay una persona encargada para este público específico, ¿no? De conocerlos, de tener reuniones, ¿no? De escuchar, de escuchar qué necesitan, qué tipo de formación, eso, digamos, a nivel sección. Y escuchando ya las necesidades, pues ofrecer la formación. Yo he hecho algunas encuestas y de recién casada de los temas que más necesitamos es crecimiento espiritual y oración, pero adaptada pues a esta nueva realidad, ¿no? Seguir conociendo y profundizando en mi misión como casada, ¿no? Que es un sacramento que implica que yo recibí el sacramento del matrimonio, que es un sacramento que es para la misión, ¿no? Para el servicio, para la sociedad. ¿Qué significa y cómo lo vivo? Y temas de familia, matrimonio, sexualidad, ¿no? Sí. El... O sea, en mí sí resuena mucho ahorita que estamos en la fase local que mencionabas. Estamos, pues es como un discernir las realidades, ¿no? Para vivir nuestra misión. Y creo que la misión, o bueno, uno de los aspectos que más ha atacado a lo mejor la cultura es la familia. Y cuántas familias, pues han tenido dificultades que no han subido, como sobrellevar, ¿no? Y cuántos, yo lo veo en los adolescentes del ESIT, en jóvenes, de las secciones de jóvenes, están muy lastimados por la vivencia en este sentido de lo que vivieron en el matrimonio de sus papás, ¿no? Totalmente. Y que muchas veces no hay mala voluntad. Simplemente fueron dificultades que no fueron acompañados y que la familia, pues, se fue resquebrajando y tuvieron situaciones, pues, muy dolorosas dentro, que no superaron, pues eso, vivirlas, afrontarlas, superarlas en el amor. Y las dificultades van a llegar. Entonces, sí creo que un tema que tenemos que discernir en la pastoral familiar es cómo acompañar, y no solamente acompañar como, pues, para que sigan el matrimonio joven. No, no, no. Para que vivan en plenitud este periodo de su vida. Para que vivan su vocación y su misión. Y su misión, pues, ya no son los apostolados que hacías en prepa en la universidad que tenías mucho tiempo. Su misión muchas veces es, como tú lo decías, ¿no? Es construir la familia doméstica ahorita. Es construir la iglesia doméstica, perdón, la familia. Vivir tu matrimonio santo. Vivir como madre familia con tus hijos, educándoles en el amor. Ayudándoles a crecer, a desarrollarse. A veces hay quien tiene espacio para, de repente, irse a misiones y asumir algún otro apostolado. Particularmente tú, además, acompañas a otros matrimonios a veces jóvenes. O a lo mejor no es que estés en un apostolado fijo, pero si acompañas de repente algún matrimonio de ir a hablar con esta señora que está viviendo tal y que está en una situación parecida a la tuya. Y a lo mejor esa es la condición de apóstol. No es un apostolado fijo que me requiere irme a soñar despierto, que ya no puedes todas las tardes durante un periodo. Pero sí es estar disponible, por ejemplo, para algún matrimonio joven, alguna señora o un matrimonio y ayudarles. O novios en su preparación al matrimonio y ayudarles a madurar en su noviazgo. Sí, nosotros, bueno, preguntabas qué más pueden ofrecer las secciones. También oportunidades justo de apostolado, pero a lo mejor no de tiempo fijo, ¿no? Como ya lo acabas de decir. Enrique y yo vamos, por ejemplo, a dar nuestro testimonio en entre dos. Entonces cada semestre vamos y contamos nuestro testimonio de noviazgo para novios, ¿no? Y nos ha ayudado mucho como pareja. Y a veces yo digo, ay, otra vez contar la misma historia. Pero no sabes cómo me ayuda cada vez que la contamos. Porque nos une mucho y vemos lo que ha hecho Dios con nosotros y cómo hemos superado retos. Y también muchos novios también luego se nos acercan y nos preguntan. O años después nos ha pasado, ay, los escuché entre dos, mira, ya corté, pero esto, me ayudó, ya me voy a casar, ¿no? Entonces también con la oportunidad de poder servir, aunque sea así, pues esporádicamente, pero ayuda mucho. Y por otro lado, el acompañamiento, que ya lo hemos dicho. Como Reino Uncrisi también hay que formar para acompañar matrimonios. Que no cualquiera, a lo mejor, tiene la experiencia o las herramientas para hacerlo. O el don, porque es un don el acompañamiento, un ministerio. Sí, sí, y también a veces para personal consagrado o sacerdote que no lo ha vivido, también tiene sus retos. Que no significa que no lo puedan hacer, ¿no? Pero también nosotros llegamos con un problema, por ejemplo, con un sacerdote muy jovencito. Y nos dijo, joder, no sé qué decirles porque nunca he escuchado esto. Y a ver, mejor déjenme, pido ayuda. Y nos canalizó con alguien más. Dejámoslo segundo, que también hay mucho campo ahí que pueden ofrecer. Pero es verdad que también como institución, también a nivel general lo hemos visto, hay que formar más para acompañar matrimonios. Oye, y el, bueno, bueno, de esto sí me quedó mucho el que las secciones de adultos tendrían que tener una persona. Porque a veces el director de sección, como está en un torbellino de actividades, y no alcanza a dedicarle el tiempo como a este sector, que requiere tiempo, que requiere pensar, que requiere estar disponible, que requiere flexibilidad. Y paciencia también. Y paciencia. El director de sección ya nos decía, necesitamos paciencia porque son más inconstantes, no se pueden comprometer, algo les pasó y ya no van, este, ¿no? Van, vienen. Y sí, es un ajetreo nuestra vida cuando trabajas y tienes bebés chiquitos, pues sí, ¿no? Entonces sí necesitamos paciencia y que no nos abandonen y que estén ahí atrás de nosotros y, pues sí, sí se necesita. Y saber que su, o sea, hay como que saber renunciar, o sea, porque ahorita decías el no estar, no se compromete. No, su forma de comprometerse es diferente, yo creo. Pues sí. Es decir, su forma de vivir en plenitud, su vocación como cristianos, es diferente a la que la viven y a veces queremos, no sabemos renunciar al otro, ¿no? No sabemos renunciar ni al de universidad, que con el tiempo y las condiciones con las que vive, ni al que ya tiene más tiempo y está en otro periodo de la vida, sino decir, este es mi etapa de vida. Sí. Y no es, y no es que esté mal, o sea, así vivo mi compromiso bautismal ahorita, ¿no? Mi vocación bautismal. Sí, hay que ser muy realistas, ¿no? Exacto. Y no querernos exigir lo que ni Dios nos exige. Exactamente. Y con esa paz y esa libertad de decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que toca, y lo sigo haciendo con mucho amor y no significa que no dé frutos, ¿no? Dios encargará también, simplemente con el testimonio y todo, pues también de seguir siendo apóstol, que es el cambio que a veces se nos olvida, pero no es hago apostolado, sino que soy apóstol y vivo mi estilo de vida, ¿no? Como miembro del Reino Crístico bautizada, aquí, ahora, con lo que hay, con lo que puedo, ¿no? Oye, y alguna recomendación que tengas para, no sé, para las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, sean jóvenes, muchos de ellos a lo mejor en un noviazgo más serio, o con deseos de tenerlo, en búsqueda de, sea para matrimonios jóvenes como ustedes, que tienen estos retos que tú conoces, o sea para matrimonios con más tiempo ya de casados, y que digas, bueno, a ellos también les sugeriré esto, como a estos diferentes sectores, no sé, como que, ¿qué les, no sé, alguna sugerencia desde lo que tú has vivido? Pues mira, desde los jóvenes, creo que un buen matrimonio también, clave del éxito es tener un buen noviazgo, no siempre, ¿no? Pero si tienes un buen noviazgo, si trabajan, ¿no? Hay algunos programas como entre dos otros que ayudan, pues van a llegar al matrimonio con más tablas, con más herramientas, más fuertes. Entonces, a los jóvenes, pues seguirse formando en su noviazgo para el matrimonio, a los jóvenes, matrimonios jóvenes, pues el permanecer, creo que la palabra que diría es fidelidad, permanecer, a veces ves oscuro, ¿no? Tantas cosas, ser fiel a Dios es difícil, también en el matrimonio, en las decisiones que hay que tomar, ¿no? Cómo se vive todo. No perder la vida de oración, que es lo que nos sostiene, al nivel que cada uno pueda, ¿no? Los ratitos que tengas, digo, que Dios ahí te da más gracias aunque tengas menos tiempo, no importa, pero seguir fiel en tu vida de oración, a los más grandes pueden apoyar mucho, de verdad, pueden sostenernos mucho con su ejemplo, con su testimonio, con su, ya dijimos, ¿no? El acompañamiento, testimonios, pero les invitaría a cambiar la mirada, ¿no? Porque hay muchos prejuicios, de los jóvenes a los más adultos y de los adultos a los jóvenes, ¿no? En ambas direcciones hay prejuicios, entonces tratar de eliminar prejuicios, ¿no? Porque luego se escandaliza, ¿no? Ay, esta generación, ¿no? Pues así estamos porque así nos tocó, así nos educaron, es lo que no. No, no hay que echarle culpa, sino más bien a ver qué necesitan, si les podemos ofrecer, cuáles son sus luchas, o sea, tratar de cambiar la mirada. Y también de los jóvenes a los adultos, pues tampoco verlos con prejuicios de ellos, ya son viejitos, me pueden enseñar, pues no, al contrario, ¿no? Como admirarles, y el reino en crisis se sostiene mucho gracias a las acciones de adultos, ¿no? Y su perseverancia y su oración, que han crecido impresionante, entonces también agradecer y verlos también con esa admiración. Sí, yo creo que mucho de lo que nos ha aportado este proceso, lo veo entre las ramas, o sea, legiones consagradas, consagrados laicos, pero también entre diferentes secciones, es el apreciar y el acoger el don del otro. Y entre los ramas pasa mucho la complementariedad, por ejemplo, que hay, pero también entre secciones, el cómo acojo el don del otro, de los que tienen más tiempo recorrido, y tienen mucha sabiduría. ¿Cuántas culturas de Oriente, por ejemplo, no ven en las personas mayores? Pues el reflejo de sabiduría, y a veces nosotros podemos tener una connotación, un prejuicio, con un tinte negativo, y decir, porque son otra generación, o por lo que sea, y decir, no, ¿cuánta sabiduría y madurez a lo mejor hay ahí? Y no digo que todo me va a servir, pero sí hay muchos elementos de su vida que ha aprendido por el camino recorrido, ¿no? Cuando platicamos con nuestros papás, por ejemplo, podemos tener diferencias en temas, pero de repente dices, ¿cómo han sobrellevado las dificultades? ¿Cómo se sobrepusieron a un periodo de crisis? Y aprendemos mucho. Entonces, ¿cómo acoger y valorar el don del otro? Entre secciones, entre el esposo, entre ramas, o sea, como la apertura a acoger el don del otro y aportar el don que somos, ¿no? Y en esto, déjame decir algo antes de que se me olvide, también cómo nos complementamos, y debemos complementarnos para la misión, como localidad. Hemos hablado mucho de secciones, pero esto es un trabajo transversal que debemos trabajar juntos y en equipo. Jóvenes, adultos, femenino, masculino, ¿no? Sección, señoras, señoras tienen que platicar y trabajar en conjunto porque son los mismos matrimonios. Entonces, a veces te invitan del lado masculino a una cosa, del lado femenino a otra, y hay que hablarnos, ¿no? Las localidades donde haya colegios, pues también. Universidad, apostolados como familia unida, familia misionera. O sea, más bien, me invitaría no solo a quedarte en mi sección que hago, sino como localidad, ¿no? Hacer un pequeño grupo que vea por esta pastoral familiar. De hecho, hay algunas secciones que justamente lo han tomado así, como que lo resalte, porque lo han tomado, porque no es que dependan los matrimonios jóvenes solo de señoras, o solo de señores, o el colegio también tiene la necesidad, porque son los padres de los adolescentes, de los niños, etc. Entonces, es como localidad, ponemos a una persona encargada, en común acuerdo a las secciones. O una comisión. O una comisión que vela por esta realidad. Y la forma de vivir, uniéndolo al apostolado que decíamos hace ratito, la forma de unir el apostolado a mis necesidades, en ese sentido, vivir mis necesidades con un corazón de apóstol, más que hacer apostolado, es justamente, por ejemplo, encuentros de matrimonios jóvenes. Yo tengo una necesidad, tú decías ahorita, ¿no? Cuando tenías y fuiste con un sacerdote joven. Pero es decir, cuando vas con otros matrimonios, pues ahí estoy viviendo. Yo estoy formándome y estoy encontrando respuestas a mis necesidades. Y estoy viviendo con un corazón de apóstol, invitando a otras personas, a otros jóvenes. Entonces, en los colegios pasa mucho que un matrimonio de reino, su forma de vivir el apostolado es juntarte con los papás, con los matrimonios de los papás, de los amiguitos del hijo y tal. Y entonces vas formando una comunidad también ahí. Y que además sabes que van a ser los amigos de tu hijo, de tu hija, y el entorno en el que va a crecer va a ser también como más fuerte, ¿no? Totalmente. Entonces creo que también se van uniendo como, ya no es que me exige el apostolado como carga, si yo tengo estas necesidades. No, mis necesidades también las veo con un corazón de apóstol, y las encauzo, ¿no? Digo, pues muy bien, algo más que quieras, o que te hayas quedado de este ratito de conversación, algo más que quisieras compartir, o que te hayas, como que haya razonado en ti, en este ratito que hemos estado aquí juntos. Pues el tema de la oración, yo creo, también todos podemos ayudar, ¿no? A sostener este tema y a los matrimonios, tú lo dijiste, la sociedad también, ¿no? Hay muchos retos para la familia, para los matrimonios, no está fácil, entonces también con la oración de todos, creo que nos pueden ayudar. Pues cuenta con ello, de verdad. Gracias. Yo sí veo que como Renum Christi tenemos una gran labor que aportar en la familia, y particularmente también con matrimonios jóvenes. Están viviendo situaciones muy adversas por la explotación laboral que tienen muchos de ellos y que no tienen tiempo, a veces para seguir construyendo su propio matrimonio, por la falta de formación o el exceso de información y mucha que les confronta, que les pone más dudas, o sea, que les siembra más inquietudes, que les roban la paz, por la desesperanza, por la dificultad para asumir un compromiso, un estilo de vida, o para enfrentar las dificultades, por la falta de acompañamiento, por no encontrar referentes, en el cómo podemos vivir la misión hay muchos ámbitos de apostolado. Pero creo que también es muy válido en este periodo de vida que estamos en este periodo de la historia preguntarnos como Renum Christi qué podemos hacer por estos matrimonios jóvenes, por la iglesia doméstica, la que se está construyendo hoy, esos nuevos núcleos, esas familias nuevas que están haciendo, que están teniendo a sus hijos. Y en la medida en la que la familia esté fuerte, la sociedad también será fuerte, y crecerán niños, adolescentes, sanos, fuertes, que sabrán vivir y aportar el don que son en la vida, como podrán vivir, como con mucha naturalidad, con mucha alegría, su vocación y su misión, en su entorno, en su colegio, en un futuro en su trabajo, donde estén. Pero todo nace desde la familia. Cuando sale el tema de las heridas, siempre sale como referente, pues la primera infancia, ¿no? La importancia de la primera infancia, pues depende de ese matrimonio que se está formando. Entonces, no sé, una invitación a los jóvenes a que profundicen en su noviazgo y que busquen medios que les ayuden, referentes que les ayuden, que no tengan miedo de pedir ayuda. A los matrimonios jóvenes, abrirse a otros matrimonios jóvenes y abrirse a referentes, como lo platicábamos, a los matrimonios con más experiencia y camino recorrido, compartan, dense el tiempo de compartir la experiencia de sus vidas, que así como ustedes comparten a los noviazgos en entre dos y les cambia su noviazgo a muchos de ellos, lo que otros pueden hacer por matrimonios jóvenes también transforma sus vidas y a veces es como el deseo de encuentro. Me encantó que lo dijiste compartan porque con eso se puede hacer mucho también, porque a veces no vas a ir contando a lo mejor todos tus problemas, tu historia por todos lados, pero cuando te atreves a abrirlo en un auditorio seguro, que sepas que es para ayudar y todo, de verdad, sí, sí cambia porque lo que decíamos, crees que todo el mundo está feliz, que no tiene problemas, que todos los matrimonios son perfectos. No, pero cuando alguien se abre y dice, oye, estamos atravesando esto o atravesamos esto y lo resolvimos así. Ajá, entonces no solo me ha pasado a mí, no? Sí, sí ayuda mucho que como familia, unos más grandes hermanos mayores, menores, nos ayudemos. Sí, y como localidad también, es decir, el dedicar, porque todo esto implica de un conocerse, es difícil salir a tu encuentro si no te conozco. Claro. Entonces, sí implica generar espacios de encuentro entre las secciones para, y todo esto se puede impulsar desde la localidad, porque no, no solo depende de una sección y me gusta mucho eso de una persona o una comisión como que atienda esta realidad. Por ejemplo, los recién casados y luego los que empiezan a tener hijos kinder, por ejemplo, cuánta labor hay por hacer. Hay como tanto bien por hacer y por eso es cuando una persona quiere hacer el bien y no encuentra como, como si hay tanto bien por hacer. Es como ayudar a que cada persona, cada miembro del Renún Christi pueda encontrar dónde vivir su misión. Por eso me encanta esta fase local que estamos viviendo, porque es cada quien discernir, escuchar a Dios en su corazón. El Papa está hablando mucho del discernimiento en las catequesis de este periodo. Escuchar a Dios en su corazón. ¿Dónde me invitas a vivir mi vocación y mi misión? Tú se lo preguntabas en la universidad cada semestre, ¿no? Pero yo creo que eso sigue siendo para nosotros y personas consagradas igual. ¿Cómo Dios nos está invitando a vivir nuestra vocación, nuestra misión? En la pastoral de matrimonios jóvenes hay algo a los que nos esté moviendo. Y si es así, compartir esta inquietud con otros y lanzarse como persona, como equipo, como localidad, a atender esta realidad. Pues muchísimas gracias, Ivonne, y les comentamos mucho, de verdad, porque sí es una realidad, o sea, muy bonita. De hecho, para mí es de las más bonitas porque en el sentido de que hay una gran oportunidad en este momento de vida. Hay muchas necesidades. Los matrimonios jóvenes tienen necesidades. A veces les cuesta compartir, pero las tienen. Y es un periodo, la maternidad, la paternidad, donde puede crecer muchísimo la intimidad con Dios y conocer un rasgo del corazón de Dios que se conoce. No sé cuándo lo vives. Sí. Entonces, como que es un periodo que puede ser de mucho crecimiento y de vivir como tu vocación y tu misión como mucho más arraigada y desde la raíz y que muchas veces se queda en un periodo de dificultad y de confusión. Entonces, ojalá podemos como atenderlo para vivirlo como la gran oportunidad que es este periodo de construir un matrimonio y una familia santa. Claro, y promover lo bueno también. A veces nos quedamos en las dificultades, en los desafíos y promover también lo bello y bueno del matrimonio también para que más jóvenes quieran casarse y buscar tener un matrimonio santo. Y como Reino Uncrist y yo sí he encontrado esta familia, este acompañamiento, que hay muchos retos todavía, pero sí hay también mucho, pues sí, muchas manos que quieran ayudar. Entonces, lo agradezco también. Pues bendito sea Dios. Bueno y a todos nos toca encomendarles mucho también. Pues Dios te bendiga mucho y muchas gracias a todos. Esperemos que sigan viviendo esta fase local con esa, con esa visión renovada de ver las realidades como un espacio para discernir y ver cómo Dios me invita a vivir mi vocación y mi misión. Dios les bendiga mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por todo. No, de qué. Gracias.